Y llegamos con ritmo y sabor Dijo la F-F-F-F-F-F-F-Fusión G-C Cuando te miro pasar con esa sensualidad Que tienes al caminar y me haces suspirar Con esa forma de hablar y esa linda sonrisa Que tienes loco mujer y sueño con tu querer Lo malo es que tú no me haces caso Lo malo es que tú no lo has notado Que yo de ti estoy enamorado Siempre me la paso en ti pensando Lo malo es que tú ni te imaginas Que eres la reina de mis fantasías Lo malo es que solo estoy soñando Por eso es que hoy te estoy cantando La Fusión G-C La Fusión G-C Cuando te miro pasar con esa sensualidad Que tienes al caminar y me haces suspirar Con esa forma de hablar y esa linda sonrisa Que tienes loco mujer y sueño con tu querer Lo malo es que tú no me haces suspirar Lo malo es que tú no lo has notado Que yo de ti estoy enamorado Siempre me la paso en ti pensando Lo malo es que tú ni te imaginas Que eres la reina de mis fantasías Lo malo es que tú no lo has notado Lo malo es que solo estoy soñando Por eso es que hoy te estoy cantando Lo malo es que tú no lo has notado Gracias por ver el video.